...y te grabo, bajando. Y abajo del dedo de izquierda, así. A ver, esa buena ayuda. A ver, esa buena ayuda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esa era Rafa? ¿Era Rafa? Sí Es que sé que ellos eran los miércoles también y bueno, no sé si... Juan me dijo que no, pero... ¿Era Rafa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!